¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! ¡Suscríbete al canal! 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 pues mi amor primero que nada gracias a Dios por un nuevo año más de vida que él llegue colmado de bendiciones, de muchos éxitos de compañía de la familia y con mucho cariño y amor de esta sorpresa para ti hoy en tu cumpleaños te amo y vamos con esto si señor, para siempre dice así vale más un buen amor que mil costales de oro vale más un buen amor por eso eres mi tesoro valgo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo vales mucho para mí con el corazón te digo olvidemos el pasado y lo que la verdad es que te amo y me amas para siempre olvidemos el pasado y vivamos el presente lo que importa es que te amo y me amas para siempre vale mucho un gran amor que en el perdón que en el perdón ha crecido y hoy se ha cambiado sirvió para reforzar el nido olvidemos el pasado y lo que diga la gente la verdad es que te amo y me amas y me amas olvidemos el pasado y vivamos el presente lo que importa es que te amo y me amas y me amas para siempre para siempre que se escuche el aplauso fuerte si señor bueno seguimos de canciones vamos con copa de champán en tu día si gusta nos puedes sacar a bailar por favor y esto dice así bueno no sé si es algún miembro de la familia más quiere decir unas palabras dedicarle palabras gracias de la señora ven si 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 yo nunca he hablado por esto pero yo lo que quiero decir antes es que este amor percúe en ustedes con toda su vida bueno no saben cuánto los quiero y son sus 40 años qué felicidad estar contigo ese aplauso bonito bravo ya lo vieron de la manera perfecta gracias gracias por este detalle con Maylita muchas gracias bravo bravo pero si seguimos con esto que se llama ropa de champán ahora quiero una copa de champán te animo a invitar a tus amigos sin valiente la próxima y te animo a cantar la canción del happy del que los años de siempre ilumine que la vida siempre te sonría Por los años que vas a cumplir y se larguen los años de vida Y todos vamos a hacer nuestras cosas y tendremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir cuando estén replicando las voces Celebremos señores con gusto, este día es un placer tan dichoso Que tu santo es el sastre gustoso y tranquilo tu fiel corazón Viva y vive feliz en el mundo, sin que nadie pertenece tu mente Tenemos un laurel en tu frente con el oro y las conchas del mar Solamente un recuerdo ha quedado en la infancia que al fin ya pasó Celebremos tu día tan dichoso, tus amigos mariachis y yo ¡Bravo! Bueno, seguimos con esta mañana en el Partido de tu Mariachis Sabes una cosa Y esto dice así Tengo algo que no siente y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar No sé ni desde cuando llegaste de repente, mi corazón se puso a llorar No sé ni desde cuando llegaste de repente, mi corazón se puso a llorar Sí 눌러� y me derrotar Tú sabes una cosa ¡Sí! Te quiero niño hermosa y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido Gracias al cielo y en cuanto a las estrellas lo prometo que sentí Lo prometo que sentí cuando me conocí Sabes, sabes una cosa Yo te quiero, que sin ti me muero, si estás con la voz Sabes una cosa, sabes una cosa Qué bonito, qué bonito ese flujo, qué bonito Bueno, y seguimos de música bonita para que me la sigan sacando a mi largo Es que la veo como inquieta, como muy aburrida Para que me la sigan a bailar, el resto me acompañan con las palmas Este es el show del Morenchi Y arriba las palmitas y señor compañeros Palmas, 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 palmas Al mirar tus lindos ojos, al mirar tus lindas palmas Todos dicen como Ay, chaval Por tu chavera, aquí en la cantina de la casa Maira, otra vez Ay, como Maira El saber que no me quieres El mirar que vengas Nuestros estegos dicen Ay, Maira Con las palmas Ay, Maira, ay, Maira, ay, Maira Es el nombre que yo llevo Con las palmas dice Padre Chico, en India, Colombia Eso ¡Maira, Maira, 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 Maira! Por favor Queda la cintura A ver Cualquiera de los muchachos O acá conmigo, ¿listo? Igualmente ustedes los acá Y van a hacer todo lo que hagamos los mayachos A ver, caballero El caballero A ver con la cintura Y van a hacer todo lo que hagamos los mayachos Dice Un, dos, tres, cuatro, arriba Palmas, palmas, cállate Se prendió la fiesta Soy chico, bebé Deja la pancena Esta noche Serrucho, serrucho Serrucho Que le voy a dar Serrucho, serrucho Serrucho Que yo soy el que la clava Clava, 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 clava Que el regla que toque la Ay, Maira, ay, Maira Con el brazo mágico al ladito Y vamos a hacer el zapateo El zapateo mexicano que acaban de ver Dice Mayachi, juvenil de Colombia Eso Mayachi, juvenil de Colombia En el baile del perrito El baile del perro de lado Quiero baile de lado Quiero baile bajado Quiero baile bujado, bujado, bujado El baile del perro Quiero baile de lado Quiero baile bajado Quiero baile bujado, bujado, bujado Y en mis días y en mi noche Yo me duro y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo Hey, hey Uy Bien, en mis días y en mi noche Yo me duro y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo Hey, hey Hey Uy Sí, señor El aplauso fuerte Por ella Fuerte el aplauso por favor Bueno, bueno Mayra Queremos ofrecerte Una canción de ñapa Que quieres escuchar Una en especial Que te guste Tenemos por allí En tu pelo Motivos Caray Me gustan mucho Hechizo Hechizo ¿Cómo han pasado los años? Hechizo Hechizo, claro que sí, muchachos Hechizo Y eso dice Así ¿Puedo ponerle picante a esto? Fue como hechizo ¿Cómo han pasado? Un amor vuelo de corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No pese mal Fue como magia En su vida Que logró borrar mi sol No pude resistir Pero es verdad Que me caudillo Su forma de ser Si fue hechizo No fue hechizo Eso que me pude Y yo Cuando mis ojos Son esos ojos Y mi sensora Su ser Y si fue hechizo No fue hechizo Y ya no me preocupo más Solo que les entre sus brazos Esa es una realidad No fue hechizo No fue hechizo No fue hechizo No fue hechizo Si se olvidaba, que logró borrar mi sol, no me pude resistir, pero es verdad que me tocó, su forma de ser. Y si fue chiso o no fue chiso, eso que me importa ya, pues mi sol son sus ojos, y mi sol son su ser. Si fue chiso o no fue chiso, y ya no me preocupo más, soy chiso entre sus brazos, esa es una realidad. Y el aplauso bonito es para todos ustedes. Con esto se despide, se me haría hecho un momento. El aplauso bonito, el aplauso que Dios te bendiga, que sean muchos años más, gracias a todos, que Dios los bendiga también y que sean muy felices. Esa fue una próxima ocasión, felices de ti estas, feliz año. Chao, chao.